¿Qué es la asamblea? Hicimos una asamblea y bueno, para no hacer una movilización muy masiva, lo que hicimos fue hacer representantes del rubro y bueno, venir a traer un petitorio más que nada, ¿no? Con puntos claros que serían unos subsidios acorde a lo que es nuestro rubro. Si bien se sabe que, bueno, que nos han dado unos subsidios, pero la verdad que no, son irrisorios, ¿no? Entonces, bueno, eso y la pronta apertura, porque ya el rubro no da más, nosotros no tenemos posibilidades ni take away, ni otras cosas, nosotros, la verdad, presencial, la pronta apertura con los protocolos y a seguir trabajando junto a la municipalidad con los protocolos que venimos haciendo, que venimos llevando a cabo, y bueno, y también, no un cierre otra vez, ¿no? Porque la verdad que si abrimos ahora y en un par de días volvemos a cerrar, estamos otra vez en lo mismo. Nuestros protocolos son, hemos trabajado con la Municipalidad de Rosario, junto con la Asociación de Gimnasios y Centros Rosarinos de Rosario, hubo un relevamiento de COVID-19, que la Municipalidad y el Secretario de Deporte, Adrián Gilione lo tiene, y fue totalmente exitoso, no somos centro de COVID-19 comunitario, y desde los gimnasios que nucleamos con la Asociación, todos están comprometidos con el protocolo y se hemos trabajado muy bien. Entonces, en ese sentido, no comprendemos el cierre, y me parece que en el momento que estamos pasando, la gente necesita más que nada trabajar con protocolos y ser cuidados. Nosotros somos salud, no somos estética, nosotros somos parte de la solución. Posteriormente vamos a ir a esta gobernación donde vamos a entregar petitorios. Los puntos más importantes que queremos destacar en este petitorio es apertura inmediata del rubro, porque sabemos que se encuentra en una emergencia. Queremos también un subsidio acorde a la situación que estamos viviendo y no el que se ofreció desde Gobernación. ¿El de 30.000 pesos? El de 30.000 pesos, pensamos que ha sido realmente una burla al sector, una burla porque no alcanza a cubrir ni el 10% de las facturaciones que tiene cualquiera de estos establecimientos.